Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Hoy es jueves 10 de octubre del año 2024. ¿Quién vive en qué ciudad? En Madrid. ¿Por la Puerta de Alcalá o por el punto cero? No, por el puente de Vallecas. Listo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el área de logística. ¿Cómo llama tu papá? Manuel. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Antonia. ¿Vive también? Sí. ¿Tú vives con quién? Con un compañero de piso. ¿Cómo se llama sin apellido? ¿El compañero? Sí. Frank. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Mucho, de verdad, mucho. Cambiémoslo todo. ¿Qué problema hay? Cambiemos todo eso. ¿Por dónde empezamos? ¿Tristezas tiene? Sí, mucho. Tengo un cuadro de depresión un tanto severo. ¿Lo quitamos? Sí, por supuesto. Pues quitémoslo de una vez. Pues quitémoslo de una vez. ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, tengo un problema de falta de merecimiento, de amor propio. Listo. Listo. ¿Le subimos bastante esa autoestima? Mucho, de verdad, mucho. ¿Se la pongo más o menos como la de Maduro o como la de Chávez? No, no, no. No nos nombra a ellos, por favor. No nos nombra. Nombra a otras personas menos esas, de verdad. Listo, ¿qué más? Póngala como la de Trump. No, 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 no. Eso sí es inalcanzable. Él la tiene por encima de las nubes. No, 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 tan alta no se puede. No, yo ya la pongo alta, pero no como la de Trump. Ya a Trump se le fue la mano. Sí, sí, de verdad. Es el extremo. Sí, no. Yo busco ahora como cuál se la pongo. ¿Qué más vas a cambiar? En líneas generales, sí. Lo que pasa es que mi vida gira en torno a un proceso de depresión que ha estado durante mucho tiempo allí y en el cual he trabajado mucho y todavía persiste. No, no, pero es que eso ya termina ahorita, ¿no? Póngame cosas más grandes. Esa la quitamos súper fácil enseguida. Siga buscando otras cosas. A que aprovechemos de una vez. Sí, sí, básicamente falta de autoestima, falta de merecimiento, o sea. Tengo un terror, un miedo terrible. Sí, sí, tengo miedo, de verdad. Tengo mucho miedo. ¿A las suegras? Terror, miedo, terror a las suegras. Supiera que no, todo lo contrario, de verdad. He tenido suerte con las suegras. Bueno, entonces, a ver, terror, miedo a qué? Eh, a lo desconocido, terror, a la incertidumbre. Listo, en sí, ya lo quitamos. ¿Qué más? ¿Otro miedo? Anteriormente era la soledad, pero he abrazado la soledad y ha sido una de las cosas que más, digamos, que me ha aportado últimamente de encontrar la soledad, un aliado para escucharme, para estar conmigo mismo, pero todavía estoy en ese camino de oro. Listo, ahora salimos hasta el final del camino. Listo, ¿qué otro miedo? Bueno, a la enfermedad. O sea, yo quiero y me esfuerzo todos los días por intentar envejecer de forma justa, de forma adecuada, con salud. ¿Entiendes? Porque yo soy solo, yo estoy solo ahora mismo y eso a veces me genera un poco de incertidumbre porque cuando me veo un poco enfermo, veo que estoy solo, que no veo, que no siento que no tengo a nadie que me meta la mano, que tal, como dicen. Y eso me, eso me intranquiliza a veces. Bueno, ¿y qué ha pasado con el amor, con la compañía, con el romance? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hace casi dos años, terminó una relación de años que yo tenía, casi nueve años, y terminó de muy malas maneras y eso de alguna forma generó una fractura en mí o sacó cosas de mi pasado que no estaban completamente sanas y todavía persisten algunos focos en donde los recuerdos, la nostalgia, la rutina, las cosas vienen a mi mente, me roban la paz, me roban la calma y... ¿Cómo se llamaba? Y sí. Sin apellido. ¿Cómo? Osman. Osman. Listo. ¿Y qué pasó con Osman? Bueno, se fue. Terminó la relación y se fue. Sí. Bueno, no sé, no sé. Hizo cosas de alguna u otra forma para dañar su imagen ante mí y eso generó mucha frustración, mucho dolor en mí que todavía persiste. ¿Listo? ¿Lo sacamos? Sí, sí. Si usted me autoriza, lo saco todo. Urgente, no, urgentemente. Urgentemente. Ah, está súper fácil de sacar. Listo. ¡Oh, pues que me autorizó! Sí, sí, completamente. Después no me haga reclamos. Aurelio, usted me lo sacó el todo y yo era... No, no, no. Es que no hay vuelta atrás, de verdad. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy, aprovechando que empieza la vida nueva? Bueno, tengo una relación muy tóxica con mi papá. Muy tóxica. Muy, muy tóxica. Es algo en lo que he trabajado durante años. Entonces no ha trabajado. Imagínese, trabajado esa relación durante años y estamos en el mismo punto. No ha trabajado. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que para mí no es... No es un tema fácil de manejar. Cuando tuve la oportunidad de vivir con él no fue nada agradable. Fue un poco traumático. Entonces siempre... No sé. Siempre he buscado como obviar el tema, como tratar de seguir adelante. Pero mi relación con él no es... No es... No es... No es sáname. Ojo, pues que me autorizó también sanar eso de una vez. Sí, sí. De verdad que sí. ¿Verdad que sí? Después no me haga reclamos. No, no, no. ¿Y tú qué más vas a cambiar hoy? Bueno. También voy a cambiar que... Yo amo a mi mamá. Amo a mi mamá. Pero tengo ciertos recelos con ella. Porque le voy a contar algo personal. Yo me hice una carta astral. Y en esa carta atrás salió que hubo un choque o un bloqueo en mí cuando yo era un feto en gestación de cinco meses. ¿Ya? Entonces, este... Sí, tengo mis reservas con mi mamá. Yo amo a mi mamá. Las quiero mucho. Pero también en su momento ella permitió ciertas cosas con un padrastro que me maltrataba, etcétera. Entonces, eso también está allí. Quiero sanarte eso de verdad. De verdad que sí. Listo. Vamos a sanar eso también. ¿Cómo llame el padrastro? Rómulo. ¿Todavía vive con él o ya no? No, no, ya no. Listo. Seguimos. Porque hoy va a quedar nuevo el famoso Jim. Pero no Jim Morrison. No es Jim Morrison. Jim Morrison murió y está enterrado en un cementerio de París. Estamos con Jim Jiménez. Y estoy bien vivo. Y estoy bien vivo, de verdad. Eso. Listo. ¿Qué más le vas a cambiar hoy a Jim? ¿Usted lo está armando? ¿Usted lo está armando? Ármelo bien armado. Sí, sí. No, yo le voy a cambiar la tristeza. Quiero que sea una persona alegre. Yo no quiero que sea el de antes. No, yo quiero que sea una nueva versión de Jim. Una persona alegre, jovial, buen compañero, amante de la vida. Hoy por hoy no lo sé. Quiero amante de la vida. Quiero transmitir paz, transmitir tranquilidad. Estar relajado. Sobre todo relajado. Quiero soltar un peso muy duro que tengo encima. Listo, lo quitamos. Que quede liviano como una pluma. Sí. Aurelio, usted me quitó demasiado peso. Ya voy caminando y me leo en el aire. ¿Qué más? ¿Hay rabias, enojos? Uh, sí. Ah, uh, sí. Esos corajes, rabias, enojos, hay que quitarlos. Sí. Sí, tengo mucha rabia acumulada, mucho rencor acumulado. Sobre todo con, bueno, con amigos que yo consideraba que eran mis amigos y en el momento en que yo realmente lo necesitaba, no estuvieron y yo soy, yo soy incondicional, de verdad. Listo. Le voy a hacer una pregunta. Dígame. Y si quiere la piensa o si quiere me la contesta sin pensarla. Vamos a una situación imaginaria donde se va a terminar una relación con cualquiera. Este es un ejemplo. Va a terminar la relación. Uno de los dos, o los dos, van a quedar con los recuerdos. Y el otro, cualquiera de los dos, se va a quedar con el rencor. Pero en ese momento hay que escoger, ahora que ya están diciendo, esto es tuyo, esto es mío, esto me lo llevo yo, esto te lo llevas tú. En ese rompimiento de relación con esa persona X, usted que se quisiera llevar, que le toque a usted. Yo me quisiera llevar, lo recuerdo. Eso. Pero me quedé con el rencor. Mal hecho, mal, tonto, porque se quedó usted con el rencor. Porque no dejó que el otro lo llevara. No, yo sí pensaba que usted era inteligente, pues ya estoy como dudando un poquito. Tan bobo. Andate tú con mis recuerdos y déjame a mí el rencor, yo me quedo con él. No, se perdona por haber sido tan bobo, tan bobo, tan tonto. No, perdónese. Y eso sí, prometale a Maduro que no lo vuelve a hacer. No, a ese hombre lo deberá. No, como le parece todo un descendiente Simón Bolívar, libertador de países de América, que montó a caballo desde Venezuela hasta Ecuador, que viajó por casi todo Colombia a caballo. Y un descendiente, un venezolano, ahora diciendo que, ay, partimos y yo me quedé con el rencor. No, no diga eso en la calle. Eso, usted y yo porque usted te confianza. Pero en la calle no diga eso. Ok, ok. Bueno, ¿qué más vas a cambiar o yo a retirar? ¿Hay culpas, remordimientos? Sí, sí. Listo, las quitamos también. Sí, eso fue la parte del peso que tengo encima de verdad. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Que se haya muerto primero que usted? ¿Una abuela, un abuelo, un amigo? No, un gran amigo que fue como un papá. Listo, ¿cómo llama? Se llamaba Ignacio. Listo. Ese señor me dio tanto en tan poco tiempo y se marchó así. Primero que usted. Se marchó primero que usted porque usted también se va a marchar. No pude despedirme, de verdad. Ay, ¿y qué problema tiene? Ahora se despide de él y listo. Porque lo que murió fue el cuerpo, el costal con huesos. Eso sí murió, el costal con huesos. Pero Ignacio no, porque Ignacio es espíritu igual que usted. ¿Quién más se murió? ¿Una abuela, un abuelo? Sí. ¿Cómo llama la abuela? Carmen. ¿Mamá de quién? De mi papá. Listo. Entonces, cierra los ojos con hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en uno de esos momentos de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Puede ser ese momento en el que te sentiste mal. O un momento con don Ignacio, o con la abuela Carmen, o cuando era el niño, con ese padrastro que abusó del niño. Uno. Dos. Tres. si era de día o de noche, si estaba solo o con alguien, si el niño tenía miedo o estaba triste, cuatro, era de día o de noche, ¿qué estaba sucediendo? me estaba pegando me está pegando Rómulo te está pegando, quiero hablar con él, permítele que se exprese a través de tu mente ese abusador, Rómulo, te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué eres con el niño? nada, un desconocido, entonces, ¿por qué le estás pegando al niño? porque es muy malcriado ¿y quién lo crió? dígame la verdad, ¿quién lo crió? y fue la persona que la crió, si acaso fue usted, el que necesite el castigo, pero el niño no, usted me acaba de decir, es que el niño fue malcriado, fue alguien lo malcrió y yo pregunto, ¿usted le dio amor, usted le dio afecto, le dio cariño a ese niño? entonces, ¿por qué le cobra lo que usted no le dio? explíqueme eso, que no lo entiendo Rómulo si usted no le dio cariño, no le dio buena educación ¿por qué le reclama eso? y además, ¿por qué lo castiga? y además, usted es mayor imagínese, abusivo usted tiene más experiencia en peleas en discusiones usted tiene más años, usted es más viejo el niño es una criatura inocente entonces, ¿le pide perdón? sí eso, si es bonito, pídale perdón más vale tarde que nunca hija, le pido perdón ¿y qué más quieres que esa criatura inocente? esa niña inteligente te perdone quiero que que me perdones por no haberte apoyado por no haberte querido listo, me parece muy bien eso ¿qué más quieres que te perdone ese niño? por no haber entendido que eras un niño diferente un niño con otras otras necesidades por no haberte comprendido tú lo dijiste con otras necesidades pero también con otras potencialidades un niño sensible un niño un niño creativo un niño inteligente me parece bien que le pida perdón por no haberle entendido y te pregunto una cosa Rómulo ¿cuánto tiempo estuviste tú con Antonia? más o menos ¿siguió con ella? ah, ¿todavía estás con ella? sí entonces más o menos ¿cuánto tiempo llevas con ella? han sido 45, 44 años ah, no, no, no Antonia no es su compañero Antonia es su hermana no, 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 no ya están en la cama y no sienten nada un par de hermanos ¿y qué fue lo que te enamoró de Antonia? que era muy hermosa tenía un pelo espectacular negro era blanca hermosa ajá ¿y todavía sigues así medio enamorado o ya ha mermado un poquito? ha mermado un poco pero estoy con ella ah, bueno, muy bien ¿qué más quieres que te perdone el niño? y ahora sí te hago dos preguntas que acostumbro ¿ese niño, Jim es inteligente o muy inteligente? muy inteligente entonces dígaselo dígaselo bueno, tú eres muy inteligente y tienes muy buenos sentimientos entonces súbele bastante la autoestima lo más que pueda bueno, hijo tú eres muy inteligente y tienes muy buenos sentimientos eso entonces ponga la autoestima de campeón de guerrero heredero de Bolívar bueno, hijo que te has esforzado mucho que eres un que eres muy valiente que eres un ganador eso, estamos de acuerdo un ganador me gustó esa autoestima que le pusiste de ganador de campeón bueno, Romulo me despido porque voy a continuar con Jim ahora Jim ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal porque Osman está diciendo que no me quiere muy bien como yo no conozco a Osman vamos a hacer lo que llaman un retrato hablado tú me lo describes y te pregunto Osman tiene esqueleto huesos sí ese esqueleto está metido adentro de un costal de piel sí adentro de ese costal de piel hay un enredajo de tripas intestino delgado lleno de aguamasa sí y hay una tripa gruesa así atravesada que llama colon llena de mierda caca sí muy bien y en la nariz tiene mocos sí y tiene una bolsa llena de un líquido amarillento que no es aceite de oliva español sino orines venezolanos sí ah tú ya sé cómo es ya sé cómo es Osman es un costal con huesos tripas por dentro caque en el colon orina en la vejiga mugre en las uñas mocos en la nariz pelo en la cabeza y ahora sí para yo saber qué fue lo que te enamoró qué fue lo que te enamoró de toda esa lista que acabamos de hacer las tripas las tripas en la plaza de mercado usted las compra por kilos la caca el popó usted va al cacódromo y dice que tiene una finca y que necesita abono orgánico para las plantas que no tengan químicos y el señor traigo una carretilla y la llena de mierda todo lo que quiera se la regalan es que no se la cobran si usted lo que necesita es sangre usted va a la cruz roja y dice vea tengo un pariente que está necesitando dos bolsetes de sangre y de eso depende la vida no señor lleve tres bolsas porque morque sobre un poquito si lo que usted quiere es mugre en las uñas póngase a trabajar jardinería un rato organice esas plantas pódenlas siembre y observe cómo le caen al final de la tarde las uñas entonces ¿qué fue lo que te enamoró? si hay huesos usted va al cementerio que usted sabe que hay huesos que no reclaman los dejan tirados en un patio para que estudiantes de medicina tomen huesos para sus experimentos en la facultad y usted puede buscar un esqueleto que le guste que esté bien completo que no le falte un hueso eso sí los tiene que contar porque son 206 que no falte ninguno y puede combinar huesos de un esqueleto con otro porque cae todos los esqueletos se parecen entonces piensa a ver ¿qué fue? pelo ahí está una peluquería y dice que usted va a hacer una almohada con pelo humano no con plumas de gansos le dice señor traiga una bolsa llena de todos estos pelos que tenemos aquí con canas con piogos naturales sintéticos chinos y usted hace su almohada de pelo en fin al gusto entonces ¿qué fue? piense bien y me dice mientras yo tomo café ahora yo me enamoré de los mocos porque tengo unos mocos muy lindos que chorreaban así de la nariz piense bien a ver para que me responda yo tomo café mientras tanto pero que si sea un argumento que me convenza hombre este man le traduzco man significa hombre este man se enamoró por esto y digo viéndolo bien sí tenía razón tiene buen gusto este man entonces piensa a ver qué fue y me dice yo quiero saber qué fue lo que te perdiste así difícil está aquí lleva todo ese rato pensando a ver qué fue vea no piense que no lo va a encontrar yo sé que no me va a poder decir Aurelio esto fue lo que me enamoró no lo que me lo que me trajo me enamoró fue que Ejo era un una persona detallista o sea tuvo un buen detalle conmigo y y eso me me gustó le gustaron los detalles si se da cuenta que si uno analiza en el fondo no fue la persona en sí fueron los detalles y yo pregunto no será que Jim él mismo pueda ser detallista con sí mismo el filósofo dijo un día conócete a ti mismo y conocerás lo mejor del universo mi abuelo decía primero yo segundo yo tercero los demás entonces observa qué tan detallista puede ser Jim con él mismo darse un gusto ir a un restaurante tomarse una copita de vino luego ir a una buena película luego salir a caminar al parque El Retiro un ejemplo estoy diciendo listas de detalles que Jim puede tener con él porque si miras lo que te atrajo lo que te gustó fueron los detalles no la persona como tal y tú puedes tener mejores detalles con Jim entonces retira ese apego que tenías retira esa tristeza que no la necesitas y además es vieja si fuera nueva yo soy el primero que le digo ve a brother guarde esa tristeza que está nueva y a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad bien berraca y la estrena pero que va a estrenar tristezas usadas y viejas y que no corresponden con usted o sea por donde uno le busque no hay como una razón para guardar la tristeza retírala de una vez y en ese espacio coloque algo bonito algo feliz algo positivo vea yo conozco una persona que tiene bonitos sentimientos yo conozco una persona que es inteligente yo conozco una persona que merece como alguien lo dijo tener autoestima de campeón y yo creo que ya usted sabe quien es esa persona entonces coloque primero a esa persona ya después miramos a quien colocamos Ignacio estamos de acuerdo en lo que le estoy diciendo a Jim entonces don Ignacio mientras yo tomo café usted termine de darle argumentos a Jim y retírele ese como dicen en Colombia en la costa ese encoñamiento que él tenía estaba encoñado retírele eso usted que lo conoce más que yo don Ignacio ¿qué consejo le da? ser feliz que ame la vida eso es lo más importante eso decía mi abuelo es más importante ser feliz que rico es más importante ser feliz que monja es más importante ser feliz que político es más importante ser feliz entonces don Ignacio está muy de acuerdo coloque la bastante felicidad a Jim que sea el Jim más feliz de todos los Jiménez ahora don Ignacio déjeme un momento con Jim que voy a hacer un ejercicio Jim nos vamos a ir al futuro tú eres espíritu y lo puedes hacer ese cuerpo que tienes ahora es pasajero es temporal dentro de 60 y no dentro de 44 años ya ese cuerpo termina 44 nos vamos a ir al futuro vamos al momento en el que tienes 55 años observa tu vida en un espejo del tiempo en ese espejo del tiempo puedes ver tu vida futura y observa el momento en el que tienes 55 años quiero saber cómo vas wow estoy sentado con sombrero y estoy mirando la playa estoy en bermuda estoy solo la brisa la brisa la brisa ahora que estás sintiendo esa brisa que estás en esa playa mar mar tiene tres letras mar esas tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar son las iniciales de mucho amor reconforta mar son las iniciales de mejor amor que rencor mar ahora que estás allí perdonamos a tu mamá entonces perdónala y en ese espacio de tu corazón y de tu mente que queda libre coloca cosas bonitas felices coloca la brisa las gaviotas el sol las olas la arena las palmeras perdona de una vez también a tu papá perdonémoslo de una vez aprovechando ese momento tan especial ¿a quién más quieres perdonar? a mí mismo listo me parece muy bien muy inteligente lo que acabas de decir me voy a perdonar a mí mismo por lo tonto que fui en algunas ocasiones entonces perdónate por haber sido tan tonto lo importante es que prometas no volverlo a hacer que saques que saques a relucir ese campeón que hay en ti que disfrutes esa playa esa brisa ese sol la arena tibia el sonido de las olas el vuelo de las gaviotas aquellas rabias acumuladas que tenías que quedaron de esas particiones de esas separaciones ahora que ya entendiste que no te viste haber quedado con eso aprovecha y tiras todo eso ahí al mar que se lo lleven las olas de una vez para acá guardar esas rabias o rencores viejos que ya no corresponden con la acción presente tire todo eso allá a la basura que el mar recicle todo eso si quieres dejar alguna de recuerdo para hacer un llaverito pues la deja no 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 que se lo lleve que lo lleven las olas listo me parece tira todo eso ahí al mar mar son las iniciales de mejor amar que reciclar porque eso es guardar esos sentimientos reciclar no no mejor amar entonces limpia tu corazón que quede reluciente tu mente y aprovecha y retira y retira de una vez las culpas también para que quiere usted culpas viejas si el día de mañana necesita una culpa la consigue nueva para estrenar esas culpas viejas no sirven ni siquiera para hacer culpas de tamarindo que harían amargas esas culpas de tamarindo ni siquiera para eso sirven y usted sabe que es cierto no se tira la basura de una vez hoy tenemos una nueva versión de Jim amante de la vida con paz tranquilidad sin peso liviano abuela carmen le voy a hacer una pregunta que acostumbro usted que opina de su nieto como le parece el grande el grande es un buen muchacho ¿se siente usted orgullosa de su nieto? si ¿le quiere mandar desde la luz un super abrazo cariñoso de oso venezolano? si entonces abuelita mándele un super abrazo a su nieto querido Jim abraza a la abuela ahora mientras la abuela te abraza avancemos más en el tiempo observa en el espejo el momento en el que tú tienes 65 años 65 y observa si todavía tienes aquel cuerpo atlético que tenías a los 46 o ya está más panzón bueno no estoy tan panzón pero ya ya se han caído los músculos soy señor soy señor muy bien ¿y cómo te sientes con el 65? bien sigo delgado pero sigo señor muy bien no sé por qué no sé por qué me veo con sombrero y me sigo viendo con camiseta manga corta y con bermuda muy bien vida buena tranquilo libre sensación de libertad esa sensación produce el mar la playa ahora campeón avancemos más 75 años de edad observa si ya estás canoso ¿cómo vas en la vida? ahí sí estoy un poco más ansiado me veo caminando por la calle un poco un poco débil pero pero bien 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 bueno campeón nos vamos ya para el último momento ya te tienes que ir no puedes permanecer más tiempo en esta vida ya terminó tu misión no te puedes quedar más tiempo aquí te tienes que ir observa si te desprendes fácil de ese cuerpo me veo me veo en cama no sé no sé me veo solo con una o dos personas no necesitas más para esa despedida no necesitas más no sé quiénes son pero no sé siento que estoy en paz y siento como que arriba de mi cama hay una hay una luz blanca te están esperando observa quién vino a recibirte observa si es don Ignacio o la abuela Carmen es Ignacio no veo no veo a mi hermana mi hermana no la veo veo a al padre muy bien entonces vete con él a la luz que vino a recibirte misión cumplida vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua que la paz sea con tu alma ahora que ya regresaste a la dimensión primera a tu esencia consideras que cumpliste bien tu misión allá abajo si si le pudieras enviar un mensaje a ese jovencito de 46 años que le dirías que viva que ya que deje todo atrás que vive entonces grabarle eso en la mente y en el corazón a ese jovencito vive deja todo lo viejo atrás así de sencillo vive deja todo lo viejo atrás ya eso pasó no recicles no recicles basura deja todo atrás no recicles basura vive la vida bueno ese jovencito tenía algo que allá abajo en la tierra llaman depresión es que tengo la depresión le retiras eso a ese jovencito sí sí totalmente retírale la depresión retírale todas las tristezas tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueran tan tan y le puedes poner la otra canción que tenemos en Colombia se va el caimán se va el caimán se va para Barranquilla se va el caimán se va el caimán se fue el caimán entonces campeón ¿cómo te sientes? como decía mi amigo futbolista ¿listo para para salir a la cancha a jugar el segundo tiempo del partido de tu vida? sí entonces campeón despídete un momento de la luz para que regreses allá abajo a ese cuerpo que te está esperando para que salgas a la cancha a jugar el segundo tiempo del partido de tu vida entonces despídete de don Ignacio despídete de los tuyos y vuelve allá a la tierra que ese cuerpo te está esperando para culminar la misión toma el control completo total de ese cuerpo y campeón prepárate que vas a regresar voy a contar de uno a cinco con cada número te vas sintiendo cada vez más liviano al llegar a cinco despertarás liviano como una plima o una pluma sevillana en primavera uno te sientes liviano te sientes light dos sigue regresando tomando el control de esa mente ese cuerpo tres más feliz que una lombriz cuatro light liviano ligero preparado liviano como una pluma sevillana en primavera preparado cinco wake up despierta a ver campeón cómo se siente no sé siente todo eso como en la playa te sientes como en la playa muy bien serio liviano me siento liviano maravilloso listo para disfrutar el segundo tiempo del partido tu vida sí entonces te hago la pregunta que le hago a todos los futbolistas ¿permites compartir la experiencia con otros campeones como tú? sí bueno campeón te mando la película dentro de un rato al whatsapp y me despido ok ok muchas gracias de verdad muchas gracias gracias por todo de verdad por su atención de verdad you welcome gracias de verdad bye si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo chau Gracias.